y bueno gente como pueden ver en el título vamos a estar reaccionando a las cuecas chora de aquí de chile vale tengo muchísimas ganas de ver este vídeo de reaccionarlo ya que nosotros reaccionamos lo que fueron las cuecas normales las típicas cosas que la verdad me gustaron muchísimo yo cada vez que la veo a mí me llena de alegría vale y también vimos las cuecas campesinas vale que por cierto hubieron muchos comentarios que me dijeron que no era la cueca campesina pero ese fue el vídeo que me pasaron vamos a ver si de repente yo busco un vídeo por ahí en youtube a ver que nos trae las cuecas campesinas como tal vale y este vídeo también me lo pasaron por instagram como ustedes saben yo siempre debo la descripción ministra para que me vayan a dejar todos los vídeos que ustedes quieran con respecto a chile temas musicales cultura parada militar tanto de aquí de chile como actual de cualquier otro país vale así que nada chicos vamos a reaccionar a las cuecas chora este vídeo que me pasaron es literalmente dura dos minutos con 20 segundos dice cueca chora vale yo la verdad no sé cómo es la cota chora por ahí tengo entendido que me dijeron que era como que más coqueta las con las cuecas chora así que nada vamos a ver que lo que sí obviamente ahí se ve que la niña es se ve como más sensual y tiene un vestido diferente en un vestido normal 2 como más coqueta la ojo ya como bailar a bailar qué alegría o sea yo nada más escucho nada más en mi vida he visto en la cueca tradicional vale la cueca tradicional bueno ojo no ojo pero ¿Ve la E? ¿Ve la E? ¿Eh? 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 ¿Ojo? Qué hermoso algo Es como más sensual Mira como baila, mira como baila el caballero ¿Ve? Ojo Osea la niña es literalmente mucho más sensual Definitivamente mucho más sensual Ojo Ojo Qué espectacular Opa Ojo Oja Ojo 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 encontramos una por aquí vale porque de verdad que me quedé con muchas ganas de reaccionar vale aquí hay otros no sé si son esto literalmente vamos a pasar aquí al canal y vemos aquí dice campeones nacionales de cueca hechora 2014 vale vamos a ver más que nos trae esto aquí voy a reaccionar a dos vídeos porque literalmente chico me quedé con muchísimas ganas definitivamente es más sensual qué bonito de verdad ¡Bolito! los de estos bailes tradicional a uno le entra unas ganas de me entra unas ganas así como de C y me entienden los chilenos saben de que lo que hablo no o sea como que me dio C qué bonito de verdad el más sensual vieron el tipo qué bonito qué hermoso qué hermoso de verdad qué espectacular esto de las cuecas choras vale impresionante quiero decir que bueno reaccionamos a dos vale busqué una aquí había una y la que me pasaron por internet y esta que la acabo de ver vale les comento es me gusta muchísimo de verdad me gusta muchísimo este tipo de baile típico ya que es sensual pero yo soy yo soy de como que más como que más tradicional vale el hombre vestido con sus espuelas con su sombrero así como se siente se ve como más elegante ojo que no estoy discriminando y tampoco me despreciando a la cueca hechora pero siento que en las cuecas típicas de las que siempre estamos acostumbrados a ver encuentro que es como que mucho más presentable mucho más elegante no sé tú déjamelo saber en la cajita de comentarios si estoy correcto en las cuecas choras ya que las cuecas campesinas que me pasaron el vídeo me dieron mucho que no era vale dejamos hacer la cajita de comentarios regalame tu bonito like tu bonita suscripción activa la campanita comparte este vídeo que ya estamos ya a 200 suscriptores de llegar a los 20.000 espero y aspiro que llegamos que lleguemos antes del 18 de septiembre así que la paleta que presente se despide hasta otra próxima reacción llévate